Y se nota, ya vieron su vestimental. Muy alegre. Mirante hoy porque es el cumpleaños de la señora Gaby Lozoya. Bravo. Muchas gracias. Lamento decirte que como no hay presupuesto, no hay pastel, no hay globos. En humilde, por favor. No me importa porque ahorita me llegó un pastel bien padre. No, me están llegando. A ver, ¿has sido el pastel? Bravo. Pueden tomarse, no pasa nada. Ya, vean, es Sammy. Les presentamos a Sammy. Eso con todo fue Araceli Arámbula y le doy dos veces para que así garantizar con finales diferentes. Y que no se filtre. ¿Cuál va a ser el final del día de hoy? A las nueve y media de la noche. O sea, ya no saben cuál es. La amiga que sabe es la productora Carmen, la directora. Le voy a marcar. Y el escritor de la historia. Así que es un gran misterio. ¿Será él? ¿Será ella? ¿Quién será hoy a las nueve y media de la noche? Imperdible. Eso. Gracias, Miguel Charles. Gracias. Bonita mañana. Seguimos festejando a Gaby y hay mucho que festejar con un set porque estamos cerrando la semana. Regresamos en un instante. Alejandro Leal. Vean qué bonito. Anoche para estar a tiempo. Así que un abrazo a Rosy. La queremos mucho a Rosy. Con razón. Yo viví un temprano y yo estaba en New York. Madrugó Rosy. Madrugó Rosy. Un abrazo. Un abrazo. Con todo el cariño y a Globos Ríe. Gracias. Señor Miguel Charles, ¿qué nos trae? Las estrellas del vallenato regresan a Monterrey una vez más. Y el binomio de oro está más que listo también, por supuesto. Pero, señor Miguel Charles, ¿ya los tiene? Moenia se presenta el día de hoy. Esta agrupación formada en los 90. Si aparecen en pantalla, Moenia, ganador. Bueno, pues ya le decimos que es una mañana muy, muy... ¡Ay, excelente! El domingo tenemos horario especial, peña futbolística, 6 de la tarde. Hay que recordar que a las 8 jugará el conjunto de los rayados de Monterrey. Necesita tres goles que no le metan para bajar nuestras plataformas. Va a estar bueno. Va a estar bueno. ¿Qué nos trae usted? ¿Cómo llega? Luis Gatica, este actor que estaba en telenovelas, está feliz porque el rating en la telenovela Mi Secreto ha sido bastante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!